El propuesto del foro se estableció para dar a conocer las principales estrategias y regulaciones que dan acceso a tecnologías de punta y a la optimización de servicios de telecomunicaciones para maximizar el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico en México. Para Concamín es un honor estar con todos ustedes en este foro de Telecomunicaciones 2016, Tendencias y Retos, del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad. Hoy el mundo vive una revolución tecnológica con grandes impactos en nuestra economía e industria y con ello la oportunidad de innovar y reinvertarnos como líderes convertidos con México. Los sectores de las telecomunicaciones y tecnologías de la información están llamados a ser los más dinámicos en el presente y en el futuro inmediato con inversiones calculadas por 60 mil millones de dólares para los próximos cinco años. Por ello, hoy nos reunimos con el principal objetivo de establecer un diálogo franco y abierto de autoridades, especialistas y empresarios. En la misma línea de promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y de reducir los costos de los servicios para los consumidores, la SCT en coordinación con el IFT está impulsando este proyecto de la red compartida. La red compartida abatirá los costos de inversión en infraestructura, evita la inversión propia en infraestructura propia y promueve el uso compartido. Es decir, promueve mayor cobertura, más infraestructura de calidad, pero también un uso más eficiente de esa infraestructura porque al final, por supuesto, todo despliegue de infraestructura lo pagamos los consumidores a través de nuestras facturas de servicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de telecomunicaciones? Antes hablábamos sólo de la forma de comunicar a una persona con otra. Ahora estamos muy lejos de eso en tan sólo muy poquito tiempo. Cuando hablamos de telecomunicaciones hablamos de infraestructura, hablamos de espectro radioeléctrico, hablamos de los servicios mismos de comunicar a una persona con otra, pero hoy, como nunca antes, hablamos básicamente de todas las industrias, de toda la producción de bienes y servicios. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Controra Salida. Le pido por favor permanecer en el estrado para justamente dar paso a la primera presentación magistral del día que usted nos hará favor de exponer. Y cuyo tema es Cuarta Revolución Industrial, Rol del IFT. Modera esta presentación el ingeniero Rafael Navayuríbe, presidente del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad con el NOMED. En cuanto a penetración de la banda ancha fija, en México apenas tenemos 45 suscripciones por cada 100 habitantes. Ahí podrán ver cómo están otros países y se ve claramente que México tiene un área de oportunidad para aumentar la penetración de estos servicios de banda ancha fija. La siguiente, por favor. En cuanto a penetración de banda ancha móvil, las cosas no se ven mejores. Ahí apenas tenemos 53 suscripciones por cada 100 habitantes. A diferencia de la anterior que era por hogares, aquí sí el dispositivo móvil es personal y entonces la contabilización se hace normalmente por habitante usuario. La siguiente. Como ustedes seguramente tendrán presente, tanto la Constitución como el Plan Nacional de Desarrollo establecen objetivos y metas concretas respecto al acceso a la banda ancha. Concretamente el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a las tecnologías de la información y el acceso a Internet. Este anhelo constitucional fue recogido también en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el objetivo 4.5 establece que es necesario democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. No hay duda que en estos eventos son grandes oportunidades para poder conocer lo que está haciendo el de enfrente, para poder platicar, para poder escuchar y saber qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Es una gran fuente de retroalimentación para poder saber qué vamos a hacer, cuáles son los retos y cuáles son las tendencias que estamos siguiendo en este y en otros sectores. Por eso, una gran felicitación por esta iniciativa. El Foro de Telecomunicaciones tiene como título Tendencias y Retos y este panel se refiere específicamente a la infraestructura de telecomunicaciones. La pregunta es, ¿la infraestructura de telecomunicaciones es una tendencia o es un reto? Me parece que debemos empezar por comprender qué es la infraestructura de telecomunicaciones, para qué se necesita, por qué es útil, por qué es importante. Y después podemos contestar si estamos frente a una tendencia o frente a un reto o frente a otra cosa. La infraestructura de telecomunicaciones, como en cualquier otro sector, es la base conforme a la cual se proveen los servicios, conforme a la cual las personas tienen acceso a las redes y pueden lograr una comunicación con otras personas. Pueden obtener acceso a la información, pueden socializar, pueden realizar negocios o pueden inclusive llevar a cabo actividades de educación, comerciales o de cualquier tipo. Tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias, la ley general de telecomunicaciones y radiodifusión, le dio al Ejecutivo, y en este caso a través del INDAVING, la facultad y la responsabilidad de poder establecer las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y de operación, para que toda esta infraestructura inmobiliaria que tiene el gobierno federal pudiese ponerse a disposición para el despliegue de telecomunicaciones. Así como cambian los dispositivos, cambian los servicios y los proveedores, las compañías telefónicas, las compañías de cable, otro tipo de proveedores, y finalmente los proveedores que vemos actualmente a través del Internet. Y a nivel de tecnología, pues empezamos a ver con diferentes tipos de protocolos, que originalmente hablábamos de TDM, posteriormente hablábamos de IP, posiblemente, posiblemente, y al día de hoy estamos hablando ya de una nueva tecnología que será la base del futuro hacia adelante, el cable de Internet. Esto nos va a permitir tener mayor paliatración, un ancho de banda disponible, más abierto, y finalmente nos va a permitir reducir los costos. En el tema de la red compartida, pues hablábamos hace rato del gran reto de llegar a toda la población, no se comentó, hace rato creo que la maestra no me hizo este comentario, pero pretenden con esta infraestructura llegar al 98% de la población, quiere decir que si andábamos en la mitad, pues vamos a crecer cerca del doble, y en infraestructura, pues es mucho más, porque llegar a, la infraestructura que comento ahorita, como comentaba hace rato, la parte CFE, la larga distancia, llega a las principales ciudades, pero imagínense hacer las rutas ahora hacia los 20 mil inmuebles que están comentando, a las universidades, a las escuelas, esto se multiplica, como decía Julio, 10 veces la infraestructura, y el reto bastante grande está en poder transmitir todas estas señales que usamos hoy en día, y sería imposible sin esta fiebre oscura que está reservada o guardada, como todo operador tiene, y que CFE tiene, y por eso en la red compartida, por mandato ya de la constitución y ya viene la licitación, el operador que gane en esta infraestructura, pues va a tomar este par de hilos, el cual podrá iluminar y darle la capacidad necesaria para poder soportar toda la infraestructura que hemos hablado aquí en el transcurso del día. Gracias.